Y estos son 10 idols femeninos que confesaron que prefieren a los hombres extranjeros sobre los coreanos Algo bastante impactante porque la mayoría de las coreanas prefieren obviamente a coreanos Incluso lo pude ver cuando estuve en Corea Aunque obviamente no todos, si vas a barrios de extranjeros prefieren un poco más extranjeros Y siempre hay algunas chicas que tienen curiosidad de conocer a extranjeros Algunos idols del K-pop han llevado sus intereses fuera de Corea Y han revelado estrellas extranjeras como sus tipos ideales Mira esto para saber cuáles son los idols favoritos de las idols 1. Jihio de Twice Durante su emisión en directo de Candy Knight Jihio de Twice habló de la película de Black Panther Y mencionó que ama al Capitán América Interpretado por el actor estadounidense de Chris Evans Creo que el Capitán América es más atractivo que Iron Man También me gusta Hulk 2. Nayeon de Twice En la misma emisión en directo con Jihio Nayeon de Twice mencionó a Tony Stark Interpretado por Robert Downey Jr. Siendo su tipo ideal Para ser exactos quería convertirse en la novia de Iron Man Nayeon encontró atractiva la personalidad de Tony Stark Además siempre le han gustado los chicos que son expertos con la tecnología Y buenos con los dispositivos Por lo que tiene sentido que se enamore de Tony Stark 3. Selhyun de AOA En un episodio de Running Man Selhyun de AOA explicó que desde que su aplastamiento original El actor Sojon Ki se casó Y ella ha estado obsesionada con Thor Interpretado por el actor australiano Chris Emmersworth Selhyun siempre ha mencionado que le gustan los chicos Que son agradables y se ríen mucho Parece que el tipo ideal de Selhyun ha cambiado mucho después de todo Porque Chris es bastante conocido y absolutamente amado en Corea Por ser un padre cariñoso con sus hijos Vi sus películas y me encantaron de él Selhyun 4. Susie Susie, aunque ahora está saliendo con el actor Lee Dong-wook Habló sobre su tipo ideal cuando estaba en su propio reality show De Off The Record Susie Mencionó sentirse atraída cuando un chico tiene un párpado doble En solo uno de sus ojos También le gustan los chicos sexys Si bien todo esto suena muy específico Eligió al actor estadounidense de Ian Somerhalder Por ser muy cercano a su tipo ideal Antes me gustaron mucho los chicos sexys como Ian Somerhalder En estos días también me gustan los chicos que parecen confiables Algo así como Cho Seung-wook Dijo Susie Se parece un poco a Zac Efron, ¿no? 5. Crystal DFX Cuando Crystal DFX estuvo en el programa de radio Kanye le preguntó sobre su tipo ideal Crystal respondió que le gusta el actor estadounidense Johnny Depp Me gusta su masculinidad Él es muy nervioso También me gustan todos los papeles que interpreta en sus películas La vibra que emite es muy diferente Crystal Crystal volvió a hablar sobre Johnny Depp Cuando estaba en su propio reality show Con su hermana Jessica Cuando Crystal mencionó que estaba enamorada de Johnny Depp Y que siempre quiso una pareja como Johnny Depp Y Kate Moss Jessica no estuvo de acuerdo No creo que alguien como Johnny Depp sea bueno para ti Hay algunos tipos que no son los mejores Y todos pueden darse cuenta Siempre vas por ese tipo de chicos Jessica 6. Jessica Jung Jessica por su parte eligió al actor estadounidense Josh Hartnett como su tipo ideal De hecho pudo verlo en persona Cuando estaba en el Festival Internacional de Cine de Busan Estuve en el Festival Internacional de Cine de Busan Para cantar en el escenario Y lo vi entre el público Canté la banda sonora de la película de Pearl Harbor Que protagonizó y realmente me gustó Ella explicó que específicamente a partir de ese día Siempre ha estado enamorada de Josh Hartnett Y le seguía gustando 7. Yuna de Girls' Generation Cuando Girls' Generation estaba como grupo Apareció en el programa de televisión de Kim Jung en un chocolate Y cada miembro habló sobre su tipo ideal Aquí Jung explicó que Es una gran fan del actor japonés Takuya Kimura Su compañera Su Jung Tuvo que traducir para Jung Mientras los dos estaban en Japón Y vieron su aparición en el programa de televisión Veo todos sus programas Cuando me estaba quedando en Japón Vino algún programa Le pedí a Su Jung Que me tradujera Porque habla bien japonés Realmente me encantaría conocerlo Mientras estaba de gira por Japón Tomé fotos de sus anuncios Las otras integrantes de Girls' Generation Se burlaron de mí Y dijeron que soy como Una de las chicas japonesas Que visitan Corea del Sur Por Bayun Jung Lo amo mucho Yuna 8. Tiffany de Girls' Generation En el mismo programa De chocolate De Kim Jung Tiffany también habló Sobre su enamoramiento Por una celebridad extranjera Ella eligió El actor estadounidense De Chase Crawford Quien interpretó a Nate En la popular serie de televisión De Gossip Girl Y explicó que lo eligió Por una razón muy específica Siento que podría tener Una oportunidad Con Chase Crawford Porque tenemos Más o menos la misma edad Es como uno de esos chicos Que son el material de novio Soñado De toda chica en la escuela Es guapo atlético Y hermoso Cuando sonríe Pero tiene una vibra De chico malo De hecho esta no fue La primera vez que Tiffany Mencionó que le gustan Los chicos malos Al principio de su carrera Cuando estaba en un programa De televisión diferente De Come to Play Tiffany dijo Puede que sea porque Todavía soy joven Pero me gustan Los chicos malos Como Goyun Pio De Voice Over Flowers Es irresistible Y mezquino en general Pero completamente afectuoso Con su novia 9. Taejon De Girl Generation Cuando llegó el turno De Taejon Eligió al actor australiano De Hook Jackman Como su tipo ideal Y señaló Que le gustan los chicos Que son como osos de peluche Si bien Hugh Jackman Es más cercano A un lobo que un oso Taejon explicó Que ha sido fanática Durante mucho tiempo Quiero a alguien Con buen corazón Y generoso Alguien que me recuerde A un oso de peluche Reveló Taejon 10. Jin Son Mi Parece que Seol Jin No es la única enamorada De él Asgardiano Que balancea el martillo Durante la reunión De fans de IOI Celebrada En Busan One ASEAN Festival Los fans le preguntaron A Jin Son Mi Si tenía un tipo ideal Entre las celebridades Jin Son Mi También eligió A Chris Hemsworth De Thor Vi videos de él Una y otra vez Es tan atractivo Con su martillo Siento que realmente Puedo depender de él ¿Sabes?